Buenos días, buenos días. Aquí estamos en Estados Unidos. Aquí ya trabajando. Miren esta planta de ahí. Ya hace dos semanas que le cortamos. Aquí se llama trimear. Hoy voy a hacer esto de acá. Ya empecé con lo de al lado. Y luego tengo que hacer la parte de arriba. Esto se hace con una herramienta como esta. Entonces, esto es lo que voy a hacer por el día de hoy en esta casa que estoy trabajando. Pues en esta casa voy a estar aproximadamente como dos horas. Esto como en media hora tengo que tenerlo terminado este trabajito. Pues ahí, ahí estamos. Estamos aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Saludos para todos. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!